Vamos a ver la cabida a esta estrella de la música urbana. Yo soy loco con ese muchacho. Pamela, te la comiste hoy. Qué orgulloso estoy de ti. Este muchacho nació en este show. Yo creo mucho en la nueva generación. ¡Márchale, Venezuela, bella! Así es. Llega al escenario de Pégate y Gana con el Pachá, Yomel, el Meloso. Llegó Batman. ¡Consciente! Con el Guasón. ¡Yomel, el Meloso! ¡Consciente! 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 ¡Vámonos de rumba que yo tengo el tanque lleno! ¡Dale banda a tu zapanchito montafineno! ¡Dile que tú no come cuento con tu moreno! ¡Que se te aflojan las piernas cuando tú ves que yo freno! ¡Yo no soy ajeno, yo soy tuyo enteresito! ¡La para tuya es tu merecito, tu bebecito! ¡A ti te dan nota cuando vale un buen chico! ¡A ti por eso es que soy tu para! ¡Porque yo soy tu perrito! ¡Esa que yo tengo a mí me sale natural! ¡Tú mercial, animal, tú nunca me va a llegar! ¡La para la tú dando desde los tiempos freestyle! ¡Y las mujeres que mangan no caben en la capital! ¡Tú estás loco! ¡Soy la cara de la nueva escuela! ¡Ni dándole cabelo a ustedes puedan por la sola! ¡A mí tienen que dame la obligación que le duela! ¡Yo tengo el deporte o no trazonándote en Venezuela! ¡Yo tengo el deporte o no trazonándote en Venezuela! Deseando que me muera a ustedes, les salieron ganas. Deseando que me juro a ustedes. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Sí, sí, sí. Manito, todo el mundo ready party en una olla que hasta tu mujer te dice rato. En el cuello yo tengo 800 y en la muñeca con los dedos, nada más tengo 400. En la cubana, en la merma, con tonas y 300. Con pilas, mami, que me pagan por tener las bolas. Me da para, soy yo, los pamparas, soy yo. Cuando yo freno a los minas, las menores mojando. Salve y Dariel me pasaron dos globa. Que me vuelvan, más toco si otros crisis me fronquió. Friki Party, Friki Party, Friki Party. Hoy es que a ti te gusta el Friki Party. Hoy es que a ti te gusta lo ha sido everybody. Hoy es no te haga no te haga mami, que ya me dieron lo que tú te metes a los parties. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!